Uno de los temas clave de esta cumbre, la ampliación del fondo de rescate, sigue siendo la cuestión más espinosa y que más divergencias provoca. Francia defiende la participación del Banco Central Europeo, descartada por Alemania, aunque según este economista también Berlín puede cambiar de postura. Creo que ahora la posición alemana parece ser muy firme, diciendo que no se debe cambiar el papel del Banco Central Europeo, que hay que mantener su independencia, pero si nos fijamos en las propuestas actuales sobre cómo reforzar el Fondo Europeo de Estabilidad, es decir, cómo incrementar el Fondo de Rescate, no sé hasta cuándo mantendrá Alemania esta posición y si con el tiempo andando el Banco Central Europeo no podrá tener otro papel, convertirse en una especie de gran bazooka para la eurozona, un prestamista incondicional de último recurso. El otro asunto objeto de polémica sigue siendo el sistema bancario europeo, por considerarlo el culpable de la crisis por haberse acordado, al fin su recapitalización y por qué la banca será la que tenga que condonar una parte de la deuda griega. No creo en el argumento de que ellos, los bancos, no tienen dinero para pagar, que no pueden pagar y piden dinero público. Creo que los gobiernos ya están haciendo mucho por ayudar a los bancos. Es hora de que los bancos, y me refiero al sector financiero en general, pague también por su responsabilidad.